¡Suscríbete al canal! Sino que mi cabello siempre es un desmadre y nunca me lo puedo acomodar ni peinar bien Entonces mejor pongo gorra y ya, dejen de estar mamando ya Pero bueno, el chiste es que hoy vengo a leer algunos de sus problemas Es que ya no sé ni cómo llamarles, o sea, neta ya no sé cómo llamarle a sus... Ya no sé si son amorosos, si son existenciales, si son fantas... Ya no sé, ya no sé, ya no sé Pero bueno, vamos a hacer el intento de responderles un poquito, pues, sus dilemas ¡Cállate! Así que bueno, este, este, este... ¡Ay, güey! Tengo hambre, puta madre y lo rico es que ahí puso Ale en mi casa ¡Pero no! Tenía ganas de hacer un video y antes de que se me pasen las ganas, pues, oh, miren Les presento a mis anillitos, sé que muchos de ustedes ya los han visto Pero estos nunca los dejaría por nada del mundo, me encantan Bueno, güey, putas, ya vamos a empezar con este video Y el primero, el primer comentario es del señor David A. Castro Y dice, señorito Mosks, pluxo... ¡Ah! ¡Otu, güey! ¿Por qué tanta pinche mamada con el... ¡Ah! Es que sí los leo, güey! Es como de que... Alguien me pone... ¡Ah, güey! No mames, dos puntos B Yo lo leo, güey, no mames, ¡Ah! ¡Ay, Dios! Lo siento, lo siento, así leo los comentarios, perdóname Y bueno, muchacho, dice, señorito Mosks, eh, pluxo... ¡Ah! Eh, hace un tiempo se me ocurrió hacer cosplay de chica Neko Made Kubai Soy chico Ok, ok, ok Desde aquí, desde aquí estamos mal El tipo nos está diciendo que se le ocurrió hacer un cosplay de una chica Nekita O sea, para los que no sean tan, tan otakus Eh, ser Nekitus es una gatita, güey, o sea, una gata No, 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 no No, ¿por qué? No, no, no Y bueno, el chiste es que se le ocurrió hacer un cosplay de una chica gatita made kawaii O sea, kawaii, yo creo que quiso poner kawaii Bueno, ya podemos seguir leyendo los comentarios Hace un tiempo se me ocurrió hacer un cosplay de chica Neko Made Kawaii Eh, soy chico, me puse cubrebocas y tal y no parecía un hombre Además que tengo 18 y parezco de 15 Para ir a repartir volantes para un evento de mi escuela A ver, cabrón, ¿en qué tipo de puta escuela vas? Que te piden que te disfraces de otro sexo y aparte de, 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 de loli Y que traigas ahí tus, tus orejitas kawaii, güey Y de vieja, güey Y para repartir volantes, ¿qué tipo de evento estabas promocionando, güey? Yo, yo en mi puta vida iría a tu escuela Neta, güey No tiene puto sentido Pero, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir leyendo esta pena Para no hablar y se notara que era hombre Usaba una libreta para escribir lo que iba a decir Entonces me encontré con una chica de mi clase Que me ayudó con los volantes y después de eso me invitó a un café Nos la pasamos bien toda la tarde hasta que casi la fui Que me ayudó con los volantes y después de eso me invitó a un café Nos la pasamos bien toda la tarde hasta que casi fue el momento de despedirnos Me preguntó mi nombre Como chica, o sea, la tipa pensó que este vato era chica Imagínate Y me dijo que si quería ser su novia No le dije nada No le dije nada Y solo Y solo fui al día siguiente No le dije nada Y solo fui al día siguiente No fue a clases Sus amigos me dicen que andaba triste Y que ni siquiera le habló ¿Qué debería de hacer señorita Musk? O sea, Sergio Plux Güey, es que ¿cómo quieres que sea Sergio con esto, culero? Para empezar, no sé qué tipo de escuela de básquet Para empezar, no sé qué A qué tipo de escuela básquet Pueden hacer este tipo de mamadas Y aparte de todo eso, güey ¿Por qué te putas disfrazas de chica, güey? ¿Tienes un problema en tu mente, güey? ¿O eres homosexual? ¿O qué, güey? Ahora, eso de que no hablaras Se me hace muy feo Pero, pero, güey O sea, si en realidad te pasó, güey Puta madre Tienes una excelente anécdota para tus hijos Para que, para que les digas Hijo, pues, sí Yo me vestí de puto una vez Y casi conquisto una chica Pero bueno, ¿cómo es? ¿Qué chingados no hablaste en todo el puto tiempo que estuviste con él? ¿Cómo es que la vieja no se dio cuenta? Güey, está Está muy raro, güey No, no, no No te creo ni un puto Ni un puta Ya Ven, ven, ven ¿Cómo no puedo ya con eso? Mi cabeza explota Saco Por la boca, güey Y bueno, si en realidad esto pasó Si en realidad se dio el caso De que tú ando bien Bueno, de que la tipa se enamorara de tú Pero en mujer Güey, pues, ni modo, güey La cagaste, güey Pídele disculpas, güey Dile, ¿sabes qué? Soy men Soy vato No tengo quesadilla Lo siento Pero bueno, vamos a seguir leyendo Vamos a seguir leyendo lo comentario Y dice Vamos, DJ, rápidamente Que comience la fiesta Mesa 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 que más aplauda Bueno, el siguiente comentario es un tipo que se llama Creepypastas de Shoco Y dice Pues esto, pues esto, vato Esto es muy clásico De la secundaria De la primaria Más o menos Pero no Yo realmente no te recomendaría, güey Como que hicieran esas cosas entre los compas, ¿sabes? Porque cuando una persona te gusta Es como que te gusta a ti No al otro cabrón Y por lo tanto Tú Tú eres el que debes de tener los huevos Y de decirle Y si le vas a una carta Tienes que dársela a tú, güey No tienes por qué meter a tu amigo en eso O sea, a ti te gusta Tú ve y háblale Es, güey, como si tú Es como si tú fueras por la calle, güey Con tu abuelita La acompañaste, no sé A comprar el pan De Doña Rosita Verde, güey Doña Rosita es toda una empresaria, güey Tiene papelería, güey Tiene panadería, güey No mames Yo quiero ser como Doña Rosita, güey Y no es como el que le vas a decir a tu abuelita Oye, abuelita Puedes irle a decir a su morra Que me gusta, güey O sea, velo así Y se te va a pasar ese pedo Ahora que sí es tu mejor, amigo Es como de Depende de cómo sea la morra, ¿sabes? Por lo que yo alcanzo a distinguir Es que es una tipa de secundaria Y pues tal vez sea un poco inmadura En ese caso Tú debes de conocerla mejor Si es un poco inmadura Pues tal vez sí se llegue a joder Un poquito ahí la relación de listalla, ¿sabes? Entonces, pues eso ya sí Esa consideración tuya Digo, que no arriesga, no gana Pero pues, ajá Y bueno, la siguiente dice Doc Mosks Y una carita ahí medio rara Y dice Tengo 15 años y quiero coger con mi novia Güey, no, 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 no Tío Mosks, tengo 15 años Ah, no, dice tío Mosks Yo me dije solito, güey Que te este Tengo 15 años y quiero coger con mi novia Claro, con condón Pero ella no quiere A veces se pone muy hot Y dice que sí Pero luego no Tiene miedo a que el condón se rompa Y le digo que no pasará ¿Qué puedo hacer? Decirle que un anal Oye, tú sabes ¿Qué hago? Ando bien chilling Ayúdame, perro Güey, qué pedo Qué chingada madre, güey Pues mira, vato No, 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 no No sé, güey Estás muy chiquito para esas cosas Y o sea, no es como que seas un bebé, güey No sé, tu papá Para decirte ¡Ay, mi bebé! Pero, o sea, estás muy chiquito todavía, güey ¿Sabes? Es como de que Verga, vato Todavía no te apures por eso, güey Pero mira Si tu novia anda muy jod Y te deja con las pinches bolas hinchadas, güey Al chile es una culera, güey Y merece la cocina, la verga Es cierto, eh Que ya andamos ahí feminazia Y decían ¡No mames, no mames! No, tranquila, tranquila Pinche feminazia culera Y ahora lo del anal, güey O sea, si ni siquiera No mames Si ni siquiera Tiene miedo ahí de coger, güey ¿Crees que va a dejar que le metas ahí en el chiquito? No, pero más, güey Además la podrías dejar traumada de por vida Y te mandaría el culo de una vez Mi vecina chichona quiere que le haga Pero no sé cómo hacerlo Pero no quiero hacer La quiero invitar ¿Qué hago? ¡Qué putas, güey! ¿Por qué? ¿Por qué todos con vecinas chichonas? Es que veo aquí en los comentarios, güey Que todos tienen vecinas chichonas, güey Yo no tengo vecinas chichonas ¿Por qué? Soy el único desgraciado en el puto mundo Que no tiene vecinas chichonas, güey Que se lo quieren coger Verga, güey Pero ahora, ¿qué es esa mamada de xx, güey? Y bueno, la siguiente dice Tengo 17 y mi novia me dejó por motivos Que no acabo de entender Y tengo el corazón roto Y todo mi mundo es gris En todos los aspectos ¿Qué hago? Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Te entiendo, te entiendo, amigo Digo, no es algo que se pueda superar muy fácilmente Ya hablando un poquito más en serio Digo, si tu novia te cortó por motivos que no entiendes Pues, güey, ¿qué puedes hacer? Tienes que empezar a aceptarlo Tienes que empezar a saber Que ya no hay vuelta atrás Ya valió verga, güey No, a la verga Tal vez esa persona no te supo valorar Tal vez, no sé Y si tu mundo es gris Y no le ves sentido a la vida Y la verga Vato, ponte a hacer cosas nuevas Ponte a conocer gente nueva La vida no se te tiene que acabar Porque terminaste una relación De seguro todavía estás joven, güey Inclusive un poco más joven que yo Y, güey Tranquilo, tu pinche vida No se va a acabar por una pinche morra Y pendeja, güey Inclusive hoy El día de hoy Yo vi a la primera exnovia que tuve, güey Y fue como que muy reconfortante Porque yo iba pasando, güey Ya sabes, así bien kawaii Y pues ella venía, pues, de venida Pero, pues, ya traía a su bebé en brazos, güey La morra tiene apenas como 18 años, güey No mames, güey Es cuando dices Güey, qué bueno Qué chingón que yo sigo con mi vida y la verga, güey Igual tú sigue con tu vida y la verga Cosas nuevas Conoces gente nueva Hay mucho que hacer en la pinche vida Más que deprimirse, güey Hay mucha gente, güey Sabes, que se pone a pensar Y a darle vueltas y vueltas y vueltas A los asuntos Y no, no, no No a fuerza Todas se tiene que pensar tantas veces, ¿sabes? Hay cosas que simplemente se tienen que hacer Que tienes que aventarte a hacerlas A probarlas Si no, nunca las vas a hacer Y nadie va a vivir tu vida por ti Y solo la vas a vivir una vez El puto hubiera no existe Y las pinches oportunidades No se dan dos pinches besos Hablando de cualquier cosa De la escuela De oportunidades de trabajo De relaciones De cualquier cosa Vive tu pinche vida Y no dejes que otras personas La vivan por ti Ni que otras personas Vengan a desgraciarla por ti Porque es tuya Y al final del día Tú eres el que te vas a dar de topes O te vas a alegrar Por las cosas que hiciste O dejaste de hacer Y créeme Que... Que... Que desperdiciar tu tiempo Estando triste Por una vieja pendeja No, no, no No es la mejor cosilla Que puede pasar en el mundo Ay, güey Voy a llorar Y bueno, ya por último Dice Hace un mes Mi novia terminó conmigo Y se fue con mi amigo ¿Qué hago, señorito Mosques? Pues para empezar Ese no era tu amigo Esos no son compas Mándalo 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 bien al culo No, no, no No vale la pena Ni siquiera que lo mande ese amigo Porque, ajá Como ya les dije Es de las peores puterías Que puede ser Si ya terminó contigo Bueno, pues ya Sigue tu vida Como ya le dije A la verga Señorito Mosques Tengo un problema Tengo una novia Pero ella está muy lejos de mí ¿Qué puedo hacer? Además está embarazada Por otro amigo ¿Qué hago, güey? ¡Ah! ¿Cómo que tu novia Está embarazada Por un amigo tuyo Y está lejos de ti, güey? ¿Qué chingadera Estás haciendo con tu vida, cabrón? Te están viendo de cara De pendejo, güey Realmente Sácate la verga de ahí, güey No tienes por qué Cuidarle al chamaco De tu amigo, güey Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Si fue así No te olvides De dejar tu like Y tu comentario Justo aquí abajito Pues si tienes Alguna confesión Que quieres hacer Puedes dejarla aquí abajo En los comentarios Cualquier comentario Sobre el video También lo puedes dejar Aquí abajo No te olvides De dejar tu like Y suscribirte Para salvar una cabrita Kawaii Y compartir este video Realmente No sabes cómo me ayuda Que compartas los videos Estamos a punto De llegar a los 30.000 suscriptores Así que Muchas gracias Por todo el apoyo En verdad Muchas gracias Les tengo una sorpresita Para los 30.000 suscriptores Así que pues nada En cuanto lleguemos ¡Pum! Ahí va a estar la sorpresita Y pues nada No pues nada Ya lo saben Si usimos Y aquí me despido Papus Chao Amigos Te mamaste Pinche video Bien verga No mames Pinche ahorita Te sigo en el Facebook El Twitter Te mamaste Julián Este güey Se mamó Pinche suscribir La verga Fierro perro El Facebook El Hijo El Cato El Cato El Cato No mames No mames Tejo Seguido El Cato El Cato El Hijo El Cato El Cato Levantando las manos Así, así, moviéndole así Así, así, moviéndole así Es el mundo nuevo que traigo para ti